Tengo un mensaje para ti Si sientes que tu vida no tiene sentido Si sientes que tu vida va caminando un rumbo Que no es el que quieres Si sientes que tu vida está llena de tropiezos Y luchas y te esfuerzas Y haces todo lo que esté a tu alcance por cambiar tu vida Y por alguna razón sientes que no, nada de lo que haces funciona Por alguna razón sientes que nada de lo que pretendes hacer bueno para tu vida No funciona No te des por vencido Sigue luchando Sigue batallando Porque al final Verás que tu esfuerzo pagará a favor tuyo Si sientes que aquellos que dicen O que dijeron algún día que te amaban Si sientes que esas personas no te apoyan Si sientes que esas personas que dijeron en algún momento que te apoyarían y no lo hacen No estás solo No estás solo Somos muchos Los que hemos pasado por ahí Hay una salida a eso Hay una salida A todo eso que te agobia Que te acongoja Que te da tristeza Que te puede hasta inclusive traer depresión a tu vida La salida La salida Está en ti Está en ti Lucha por ti Piensa en ti Piensa en ti Deja de pensar en los demás Deja de pensar En que aquel piensa o el que no piensa Porque muchos de nosotros Pensamos siempre En que podemos ayudar a otros No me malinterpreten No estoy diciendo que no seamos empáticos No estoy diciendo que no nos afecte el dolor ajeno No estoy diciendo que no ayudemos al que necesite ayuda Lo que estoy diciendo es Que si no tienes algo que dar Porque no lo has cosechado Porque no lo has trabajado ¿Qué vas a ofrecer? Entonces Tienes que trabajar contigo primero Tienes que buscar Adentro de ti Que necesitas cambiar Tienes que buscar dentro de ti Aquellas cosas que realmente valen para ti Tienes que buscar Que cosas son las que realmente Tienen Valor en tu vida Porque si no tienes nada que ofrecer Entonces necesitas buscar dentro de ti Aquello Que hace Florecer tu vida Aquello Que hace Brillar tu vida No pierdas más el tiempo pensando En que pueden pensar aquellos No pierdas el tiempo pensando en que puede pensar mi familia acerca de mi Que puede pensar la gente que dice que supuestamente te aman Tú vales por el ser que eres Dios te hizo Y tienes valor No caigas en el juego manipulador No caigas en el juego manipulador de aquellos que quieren verte hundido O hundida No caigas en el juego No caigas en el juego mental Y emocional Que te afecta Que destruye tu ser interior Que hace Que no te levantes Que te hace pensar Que ya no sirves Levántate y resplandece Porque Tu valor Como ser humano Va mucho más allá De lo que la gente pueda decir de ti Sal Ríe Baila Emocionate Disfruta Canta Toca música Escucha música Haz todo lo que te gusta Desarrolla tu vida Si tú no lo haces por ti Nadie lo va a hacer Garantizado Experiencia vivida Es tiempo de cambiar tu mentalidad Es tiempo de ejercer autoridad sobre ti mismo No dejes Que voces de afuera Destruyan tu voz interior Esa voz interior que tienes Es tu fuerza Utilízala a tu favor Canaliza tus energías A tu favor No drenes tu vida Con gente tóxica Elimina de tu vida Aquella gente Que te hace daño Que dicen que te aman Pero al final Solo quieren sacar provecho De ti Es tiempo de cambios Cambia Haz nuevas amistades Conoce nueva gente Nuevas personas Es tiempo de cambios Cambia y evoluciona Porque el futuro Depende de ti Saludos La verdad es que 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 la verdad es la verdad es que 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 la verdad es la verdad es que 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 la verdad es como la verdad es que 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 la verdad es lo que la verdad es 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 que la verdad Gracias por ver el video